Fue sucia la forma como se comportaron los congresos locales ante la reforma energética, señaló el presidente electo en San Pedro de Cholula, José Juan Espinosa, quien este lunes regresó al recinto legislativo en Puebla para fijar la postura de su partido ante la reforma energética. Durante la sesión de la Comisión Permanente de este día, el alcalde electo consideró que fue un madruguete por parte de los diputados locales el sesionar en domingo a tan solo unas horas de haberse aprobado la reforma en la Cámara Baja y sin respetar la voluntad de millones de ciudadanos. Frente a legisladores, periodistas y panistas que conforman en su mayoría dicha comisión, José Juan Espinosa acusó a sus partidos políticos de mutilar al Estado mexicano y a la patria. Sobrayó que Movimiento Ciudadano a nivel local sigue la línea de la dirigencia nacional en contra de la reforma. Sobre la ausencia en la sesión ordinaria del pasado fin de semana por parte de su diputado suplente Jorge Luis Blancarte, José Juan Espinosa atajó que no hará crítica alguna hacia su compañero de partido y que su única razón de regresar al Congreso fue para fijar la postura del mismo. Para Puntual, Karina Fernández.